Altas cifras favorecieron a los prestadores de servicios de catamaranes en Mazatlán, pues los porcentajes incrementaron hasta llegar a un mínimo de 80% por día. Colaboradores de los negocios mencionaron que ni los cambios repentinos de clima, ni los ocasionales cierres de navegación les causó bajas en los tours que ofrecían a los visitantes. En algunos negocios, cuando se presentaban estas situaciones, buscaban vías alternas para no afectar ni el turismo ni los ingresos. Pues la verdad ahora con la temporada de Navidad nos fue bastante bien, y pues bueno, lógicamente que ya se está terminando la temporada, baja un poquito, pero gracias a la apertura de los puentes, la verdad ya no se compara con otros años, la verdad que sí nos ha ayudado bastante y nos ha ido muy bien, un 80%. Baja a 40, 60, pero nunca estamos sin gente. Ha subido mucho el personal, el más, personas que siempre nos visitan aquí, y la llegada de cruceros que ha estado muy bien, pues a pesar de todo, pues todo marcha más que el año pasado. Sorprendentemente fueron los lobos marinos quienes llegaron a causar molestia y decepción a los turistas, pues en cada diciembre llegan al puerto convirtiéndose en un atractivo más. Sin embargo, en esta ocasión fue hasta hace un par de días cuando comenzó su llegada. Señalaron que el retardo se debió debido a que el agua del mar no bajó su temperatura, manteniendo aguas calientes poco atractivas para estos animales marinos. El único problema han sido los lobos marinos, que llegaron tarde esta temporada. Lo normal era de noviembre, llegaron casi a finales de diciembre. Pues mucha gente ya sabe que cada año repiten, la gente de Chihuahua, de Monterrey, todos ellos siempre nos visitan y cada año vienen en estas temporadas, pero esta vez también se dieron cuenta de que no hay vía lobos marinos y las personas se molestan. Bueno, ahorita como vemos, Mazatlán no ha estado muy frío y los lobos marinos buscan el agua más templada a comparación de ellos, pero para nosotros es más helada. Entonces el agua no ha helado como debió haber estado, o bien como ha estado en otros años, y se nos tardaron un poco. Lógicamente la gente lo que espera es ver los lobos marinos allá en la piedra lobera. Actualmente las cifras de catamaranes llegan a un 50%, presentando aumentos los fines de semana. Se espera que las altas cifras constantes se registren nuevamente en Semana Santa. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.